En E.E.G. Este es el gran plato para el ganador de la semana. Cada día se cerrará un puntaje. Ya inició la semifinal. Al final de la semana, el equipo que haya ganado mayor cantidad de días tendrá la posibilidad de elegir uno de los tres sobres o puntos extra. Hoy, los combatientes han tomado la delantera. Los equipos luchan por ganar el día. E.E.G. 10 años. Semana de semifinal.